...todos los departamentos y queremos aclarar que este es un movimiento enteramente cívico y popular que no tiene nada que ver con la oposición. Aquí no nos está manejando Carlos Mesa, más bien denunciamos que muchos de nuestros departamentos, comunidad ciudadana, está queriendo hacer pues la función de hacer convocatorias dobles para desmovilizar, eso ocurrió en Cochabamba el día de ayer. Aquí es clara, la convocatoria al Cabildo es en el puente de la cervecería, estamos convocando los comités cívicos, no está convocando ningún partido político, nosotros tenemos nuestras observaciones a los políticos también que han permitido este fraude electoral monumental, desde el momento en que se han inscrito a las elecciones y han llamado al pueblo a hacer creer que por las urnas iba a sacar a Evo Morales, aquí la lucha del pueblo va a ajustar cuentas con este mal gobierno en la lucha callejera.